Si hay algo que nos ensina a vida y a gozar dos no sos eso, cómantelo todo. Y los micos estopan más de admiradas que resombran los ventos, loitar, vivir, mudan y en xogos. Xogos diarios, confiando en cambiar este mundo, de familia, sentido, orgullo de nacer siendo un loitador. Un loitador como a ti, de mayor quiero ser como a ti, como a ti, quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti, como a ti. Abrazar, vivir, gozar como a ti, como a ti, dar amor, vivir feliz como a ti, como a ti. Se me do, rompe los teitos en freo, voando os teos, correndo, alcanzan las metas, así ti espertas, as miñas ideas. Llorando, de la edicia, entendo que no mundo, hay montes de soños más grandes, en que no se pensó. Canto, aprendo de ti como a ejemplo, de mayor quiero ser como a ti, de mayor quiero ser como a ti, como a ti. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti, como a ti. Abrazar, vivir, gozar como a ti, como a ti. Dar amor, vivir feliz como a ti, como a ti. No hagas años mejor y vivir con personas más que compartir, ser optimista para elegir sin diferencias. Un mundo es tan feliz como a ti, como a ti. Quiero ser, quiero ser, quiero ser como a ti, como a ti. Abrazar, vivir, gozar como a ti, como a ti. Dar amor, vivir feliz como a ti, como a ti. Dar amor, vivir, gozar como a ti. Gracias, Raúl.